Mirad por vosotros, mirad por vosotros, que vuestros corazones no estén cargados de glotonería, de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida. Entonces, la única forma de quitar estas tres cargas, glotonería, embriaguez y preocupaciones de esta vida, es obedeciendo a la invitación o aceptando la invitación del Señor Jesucristo, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados y yo os haré descansar. Pero note que esta palabra que yo le subrayé aquí al principio, mirad, es una palabra que en algunos momentos se traduce en la Biblia, considerad, considerad, considerad pues aquel que sufrió tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no desmayéis, para que no desaniméis. Pero esto de considerar es como detenerse a ver una pintura al óleo y no solo pasar, qué bonita, no, no, sino que detenerse, analizar. A mí me gustan mucho, por cierto, hermano, las pinturas al óleo, esas que hacen muchos de nuestros artistas nacionales, que hacen de la antigua Guatemala, qué bonitas. No sé si a ustedes les gustan, pero a mí me gustan muchísimo, cómo capturan los momentos, digamos, si acaba de llover. Yo no sé cómo lo hacen, pero extraordinario, no sé si toman una foto y después se basan en las fotos, no sé si lo hacen en vivo, pero qué bonitas. Otras que sacan es del lago de Atitlán, verdad, que qué lindas y de los pueblecitos que están alrededor del lago. Muy, muy hermoso. Entonces, considerar eso es quedarse viendo, analizar los detalles, el pintor lo que hizo, era un genio, etcétera. El que sabe de eso, se va a deleitar. Nosotros que somos profanos en esa cuestión, solo medio vamos a ver y vamos a creer que son acuarelas y que no era óleo, verdad, aunque la acuarela también es algo extraordinario. Pero volvamos al punto este. Entonces, ahora, dice acá, consideren su corazón. No me vengan a decir, no, yo estoy bien. No, 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 calma pueblo, mejor consideren su corazón. Deténganse, analicen qué es lo que ha estado pensando, miren si no están cargados de glotonería, miren si no están cargados de embriaguez. No, hermano, Sergio, tengo 25 años de estar en Alcohólicos Anónimos, entonces hay que liberarlo. Ya lo liberaron del alcohol en una parte, pero le faltan otras cosas. Bueno, no se refiere a estar borrachos. Ahí se lo va a demostrar. Y dice, y de las preocupaciones de esta vida. Perdón, écheme una mano para predicar. ¿Cuál puede ser la preocupación? Una preocupación de esta vida, dígame, una preocupación de esta vida. ¿O solo una? Lo económico, hermano. La gente anda tronándose los dedos ahí. De paso, que no tengo para pagar mi televisión de 59,832 pulgadas. Lo económico es algo impresionante, sí, desde luego que esa puede ser una de las preocupaciones de este mundo. Y que está asediando los corazones. Pero no solo a esa, hay un montón de preocupaciones de este mundo. Pero yo quisiera detenerme, considerar junto con ustedes, este punto de la embriaguez. ¿Le puedo hacer una pregunta y usted me la contesta así, con sinceridad o no? ¿Cuántos de ustedes eran bolos? Solo le dan de la mano así, para que hagamos el club de los ex bolos. Va, se la voy a cambiar pues, porque ninguno, no, no. ¿Y cuántos de ustedes alguna vez en su vida se pusieron hasta donde amarró la burra Abelín? Hermano, qué tristeza, ¿verdad? Pero qué alegría que el Señor nos rescató, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Le doy un aplauso al Rey, eso ya no lo hacemos. Eso espero. Cantamos un himno hace tiempos, que decía Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más Un cambio cuando no nací Entonces, pero, pero, pero también un día un hermano me encontró Y me dijo, fíjateos que tengo un corito bien bonito Me dijo, te lo canto, cantámelo, Ligio Entonces empezó, cantaba bien el hermano y empezó Y ya vengo de pecar De ese mundo ingrato Ahí aprendí a chupar Ahí aprendí a fumar Y no se me ha quitado Digo, ese pobre no había tenido un encuentro con Dios jamás Pero le quiero cambiar un poquitito la pregunta ¿Cuánto tiempo hace que no se embriaga? Lo felicito Lo felicito Sin embargo, el Señor acá nos está hablando de otras cosas Si usted lo nota Dice en Jeremías 51.7 Copa de oro Ha sido Babilonia en la mano del Señor Que embriagaba toda la tierra Y de su vino Bebieron las naciones Se enloquecieron por lo tanto las naciones Entonces, no hay solamente embriaguez causada por el licor Sino que hay otro tipo de embriaguez Del lado positivo y del lado negativo Del lado positivo La Biblia dice No os embriaguez con vino El cual causa disolución Sino antes ser llenos del Espíritu Santo Está dando a entender Que podemos ser tan llenos del Espíritu Santo Que nos podemos embriagar Del Espíritu Santo En el buen sentido de la palabra Porque si existe un buen sentido de esa palabra Pero espéreme un ratito Pero entonces no solamente chupar Es estarse embriagando Y mucha gente tiene su corazón cargado Ala hermano Tiene mucha gente Se lo voy a demostrar ¿Cuál es el vino? Este Copa de oro Ha sido Babilonia en la mano del Señor Que embriagaba toda la tierra Con su vino Entonces la pregunta es ¿Cuál es ese vino? Y la Biblia lo contesta Porque la Biblia se explica así misma En Apocalipsis 17.2 Y dice Con ella los reyes de la tierra Cometieron actos inmorales Y los moradores de la tierra Fueron embriagados con el vino ¿De qué? Entonces Hay una cosa Que está embriagando Todo el planeta Con el cual se ha enloquecido Todo el planeta se ha enloquecido Y es la inmoralidad Y hermano Como nosotros vamos viendo Conforme va pasando el tiempo Nos vamos dando cuenta Que este mundo Está más inmerso En el vino de la inmoralidad Que el mundo en el que vivieron Nuestros abuelos Aunque no podemos decir Que ellos no pecaban ¿Verdad? Pero el tiempo Que estamos viviendo Yo creo que es peor Que el tiempo De Sodoma y Gomorra Y eso me preocupa Porque en el tiempo De Sodoma y Gomorra Se dieron tantas cosas Y allá en Génesis 6 Y allá en Génesis 6 También la tierra Se llenó de violencia Y cuando la tierra Se llenó de violencia Dios decidió Dios decidió Terminar con la vida En la tierra Y me preocupa Porque está peor Ahora está peor Que en aquellos tiempos Y tiene que estar peor Porque sobre todo La población Ha aumentado No es la misma población En aquellas ciudades Por ejemplo El Señor le dice A Jonás No iba a tener yo misericordia A esa ciudad Que existen 120 personas 120 mil personas Que no pueden distinguir Entre la mano izquierda De la mano derecha Pero mire la gran ciudad A 120 mil personas Se comparará Con México Distrito Federal Que tiene 30 millones De personas Se comparará Con Guatemala Con la capital Hermano Que tenemos Aproximadamente Con las ciudades Que nos rodean Y que las ha ido absorbiendo Yo creo que somos Más de 3 millones De personas En la capital Entonces Al hacer una regla De 3 Es bien fácil Si en 12 discípulos Hubo un traidor En mil Habrán X Entonces multiplicamos Mil por 12 Y lo dividimos Dentro de 1 ¿Así es la cosa o no? No, mil por 1 Y lo dividimos Dentro de 12 Y nos va a dar Un estimado Que Yo no Yo renuncio A ese estimado En el nombre de Jesús Hermano Pero entonces Si con 120 mil personas ¿Cuántos habrían En Sodoma? Pongámosle que había 100 mil ¿Le parece bien? Va Solo para continuar Y no Y no Alegarnos aquí Detenernos Pongámosle que había 100 mil Y el pecado Estaba como estaba Y el mundo Ahora está Irredento Y se ha especializado En el pecado Y ya no son 100 mil Sino que en todo el mundo Para el año 2000 Éramos Éramos 6 mil millones De personas Y ahorita Ya aumentaron ¿Cómo estará el pecado Ahorita? ¿Cuándo? Digamos ¿En qué En qué época? Bueno Si hay una época De la Biblia Cuando se comían A los bebés Pero Platidos favoritos En Asia De beber De comer Fetos Platidos Exquisitos Jala Hermano Perdonen Pero eso Si ya Ya raya En lo bestia Entonces Babilonia Empezó A llenar A todo el mundo Con el vino De su fornicación Con el vino De su inmoralidad Lo empezó a llenar Y a llenar Y la gente A esas alturas Piensan Ellos piensan Humanísticamente Que pueden manejar La situación Y el Señor dijo Que no Que el único Que podía quitar La carga Venida a mí Todos los que estáis Cansados Y cargados Y os haré Descansar Era él Solo el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Pueden quitar La carga Que Babilonia Quiere poner Sobre los corazones De las personas Embriagándolos Con inmoralidad No puede El humanismo Hermano Miren Le voy a poner Un ejemplo Hace Hace Unos días Empezó Una discusión Por la pena De muerte Y los humanistas Empezaron a decir No Que no hay que matar Que la Biblia dice No matarás Y que vergüenza Hermano Que vergüenza Que un supuesto Teólogo Se para detrás De un púlpito Y dice que la Biblia Dice no matarás Y uno de los que Él llama laicos Lo corrige Y le dice Mi estimado Fulano de tal Para no decir Títulos A el mandamiento Lo que dice es No asesinarás No dice No matarás Que hay una gran diferencia Pero entonces Viene el humanismo Y el humanismo Que está ahora Campeando Sobre todo El humanismo Se ha Enraizado En Europa Y ellos Después de todas Las Barbaridades Que han hecho Porque de ahí Es donde ha salido Toda la Maldad Sobre todo El mundo Mire En África Los que la conquistaron Fueron los europeos Y ellos fueron Los que la sangraron América También La India La tuvieron Inglaterra Los tuvo La China Que es ahora La China comunista Pero ahora Ellos Son los más humanistas No Eso es impropio Eso no se debe de hacer No hay que castigar Al criminal ¿Cómo que no? Al criminal La Biblia dice Que hay que castigarlo Aunque usted no diga Amén La Biblia dice Que había un vengador Que mataba Al que había hecho Una barbaridad Digamos Mató a una persona Entonces Dentro de la familia Del muerto Había uno que se llamaba El vengador Y ese lo perseguía Lo perseguía Y si lo encontraba Lo mataba Entonces Venía El homicida Y se metía En una ciudad De refugio Y cuando se metía En la ciudad De refugio Cuando llegaba El vengador Entonces El sacerdote De la ciudad De refugio Salía Y decía No, no, no Está bajo mi cuidado Cuando se moría El sumo sacerdote O el sacerdote Entonces podían Matar al tipo este O si se salía De la ciudad De refugio Pero oiga esto Alguien dirá Si hermano Sergio Pero usted no está enterado Que eso es en el antiguo testamento Si hermano amado Pero usted no está enterado Que la Biblia dice Que para el nuevo testamento El estado es el vengador Eso es lo que dice la Biblia El estado es el vengador Y por eso lleva espada No para sacarle pistos En mordidas A los A ninguno Sino que para Castigar A los culpables Pero el vino De la inmoralidad De Babilonia El vino de la inmoralidad De Babilonia Se lleva Desde eso Que es un extremo Porque eso es inmoral Mira hermano Es inmoral No castigar a alguien Que cometió un error Un pecado Yo que pecado Una iniquidad De esa De esa categoría Es Una inmoralidad Que alguien Se salga con la suya Después que haya secuestrado A una persona Y la haya matado Le haya cortado Un dedo Dos, tres Es una inmoralidad Que después Lo dejen ir Eso es una inmoralidad Tiene que Él Él tiene que Según la Biblia Ay hermano Pero y en donde Esta La misericordia Y donde Y no Donde esta el amor El amor De Dios Es Infinito Pero eso no quiere decir Que el Señor No ponga un alto A las cosas Que se les debe De poner un alto Entonces El vino De la inmoralidad De Babilonia Que se las lleva Que se las lleva De muy justa ¿Cómo Babilonia Se atreve A decir No a la pena De muerte Cuando en la Inquisición Ellos Mutilaban A los verdaderos Cristianos Eso es una Inmoralidad Es una inmoralidad Es una inmoralidad Como que España Quiera venir a juzgar Aquí a los genocidas Si ellos Fueron los primeros Genocidas Acá Uy estoy muy 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 Así ¿No? Pero eso es una Inmoralidad Ese es el vino De la inmoralidad Pero no solo eso ¿Cómo se le Ocurre Al mundo Y mucha gente Cargada Con esa inmoralidad ¿Cómo se le Ocurre Al mundo Hermano Decir Que una pareja De homosexuales Pueda adoptar A un muchacho Y crearlo ¿Quién va a ser El papá Y quién va a ser La mamá? ¿Cómo va a crecer Ese muchacho? ¿Cómo se le Ocurre A Babilonia Obligar A las escuelas Y es un proyecto De ley Que tienen En nuestro país Que va a obligar A las escuelas A que tienen Que enseñar Educación sexual Está bien Y que les tienen Que dar preservativos Y métodos En los colegios Y en las escuelas ¿Cómo se le Ocurre? Y muchos hermanos Están cargados Con el vino Y la inmoralidad De Babilonia Porque se embriagaron ¿Sabe cómo se embriagan? Por medio Mejor dicho Por los medios De comunicación masiva Realmente Realmente Hollywood Y la televisión Han sido utilizados Como un medio Educativo De las cosas malas Y ahí está la gente Hermano Y ahí está la gente Y tomándolo Con el vino De la De la inmoralidad Uno ahora mira Hasta los juegos De los muchachitos Hermano De los juegos De playstation Hay unos juegos Ahí que se llaman La ciudad del pecado Y ahí pasa El cuate Con una pistola Pero el tipo Que está pasando Asaltando a la gente Es el muchachito Que está jugando Él se está haciendo Uno con él Se está identificando Electrónicamente Cibernéticamente No sé cómo decirlo Se está identificando Con ese criminal Pau le mete Es que le tengo que robar La moto a ese Que va ahí Pum Le mete un balazo Y le salen los sesos Y como han avanzado La tecnología Se mira A colores Cómo sale La sangre Ella se monta En la moto Niñitos Cómo me va a decir Alguien Que no hay vino De la inmoralidad Que ha embriagado A toda la tierra Y que ha sido puesto Incluso Sobre el corazón De nuestros hijos Se ha querido poner Pero yo renuncio A eso Reprendo a eso Y que nuestros hijos Sean libres De esa situación Porque Pero Que los libros Más leídos Las películas Más solicitadas Son de brujería Harry Potter ¡Cola! Hacen Cada vez que salgan Un libro ¡Cola! Hacen en las librerías Y no son los padres Son los hijos Los que obligan A los padres Miren cómo se cambió Todo, todo Dice la Biblia ¡Ay de mi pueblo! Porque sus gobernantes Son niños Y mujeres Y así es como está En la tierra En este momento Los niños Dicen Yo quiero tal cosa Por eso es que La publicidad La mercadotecnia Está siendo dirigida Hacia los niños Porque el niño Le dice al papá Y yo quiero tal cosa Y yo quiero tal Y como parecen Unas chinches ¿Verdad? Y quiero tal cosa Y quiero tal cosa Y quiero tal Hasta que el papá Dice ¡Vaya pues! El papá Ni sabe Que fue lo que le anunciaron Pero el niño Eso porque la pornografía La pasan a cualquier hora En la televisión Y ahí está Pendientes Hermano Sergio Disculpe No estaba usted Muy legalista Pero hermano Pero discúlpeme Pero y La Biblia dice Que yo puedo hacer Cualquier cosa Tome lícito A ver Por favor Instruyame Tome lícito Ok Tome lícito Ok Tome lícito Tome lícito Pero no todo Me conviene Tome lícito Pero no todo Me edifica Tome lícito Pero no me dejaré Esclavizar por nada Si ya tienes hundido El dedo gordo De la mano derecha Lo tienes hundido De estarle dando Así al control remoto Seguramente Hay algo que era lícito Que te esclavizó Si hermano Voy a ver tele Sin control remoto No, no, no Déjese cuentes Entonces No nos podemos Embriagar Pero no solamente Con vino Hay gente Que le pone Mucha atención A eso ¿Verdad? Hermano Y será posible Que se puede echar Uno un traguito Y eso no será Pecado Pero mire También hay que ver Otras cosas Que embriagan Y uno de ellos Es el vino De la inmoralidad De Babilonia Pero voy a seguir Esto Este sería Solo un tema Que cosas Inmorales Vemos en el mundo A ver Díganme aquí Solo una cosa Inmoral En el mundo No de las que Acabo de decir Díganme Aquí dije Ahorita voy para allá No le soplen Tráfico de drogas ¿Ah? Solo una Ya se echaron Ya les quitaron Hermano Ya los van a dejar Sin inmoralidades Que denunciar Asaltos Homicidios Tráfico de drogas Aquí Soborno Tráfico de niños Aquí No, no, no Aquí Violaciones Aquí Ahora sí Secuestros Ah no Y el que había dicho Abortos Ventas de niños Pasiones Desordenadas Díganme otra Inmoralidad Por acá Pornografía Juego de azar Inmoralidad Corrupción ¿De qué tipo? Allá atrás Perdón ¿Quién habló? Alguien dijo Hería Sería Algo así Piratería Ah Sinceramente La piratería Es una inmoralidad A mí A mí no me gusta Hablar mucho de eso Porque la vez pasada Dije aquí Díganme a la piratería Me mandaron dos correos Electrónicos Dos hermanitos Bien ofendidos De plano Que son los surtidores De los de la sexta avenida Ah Y entonces me empezaron Pero no le parece a usted Que no es correcto Que le roben una su idea Y alguien le saque el jugo O alguna otra cuestión Que con la que usted Le dio Dios Para que usted viviera Y dice La piratería No es correcto Eso no es correcto Hágame un favor Volteas al hermano Que tiene la par Y le diga No a la piratería Ahora hágame otro favor ¿Será que usted tiene algún disco pirateado? La vez pasada Entregué mi computadora Para que le hicieran algunos arreglos Ajustes y todo Y ya después vino Huguito Y me dijo Mire hermano A ver quién Metió las manos aquí Porque le parecen unas cosas bien raras Y cuando yo miraba Decía Usted pudo haber sido objeto De De un software Falsificado Y yo decía Pero si Pues si yo no le he metido nada a esto Compré mi programa hermano Yo viajaba todos los años antes A los Estados Unidos A una convención De De Informática Para ver qué hay de nuevo En los programas De Biblia Y todo eso Compré mi programa Que se llamaba Hermenéutica Bible Work 700 dólares Me costó Híjole hermano Ahora todo el mundo lo tiene Pero no sé quién lo mira Tío Mejor baje Eastward De la De la De internet Es gratis Sin piratear Bueno pero oye Salgamos de No a la inmoralidad Así que hoy Vaya a ver todos los discos Que tiene así Y revíselos Y dice No este no a la piratería No a la piratería No a la piratería No a la piratería Se va a quedar como con dos Mejor salgamos de este tema Tan incómodo Miremos otro Apocalipsis 17 Ví a la mujer Embriagada Con la sangre De los santos Ahí eso es una de las Inmoralidades Que alguien mencionó Que es La La violencia Hermano Y a veces La violencia Lo alcanza a uno Cuando uno termina Odiando Gente dentro De la misma iglesia Eso no puede ser Porque Eso es ser Homicida Y la Biblia dice Que el que aborrece A su hermano Ya es homicida Aunque no ha derramado La sangre Así que voy a continuar Porque hermano El tiempo Como pasa de rápido Hombre Este es muy importante Lamentaciones Capítulo 3 Versículo 15 Estoy hablando De que puede estar Cargado el corazón De embriaguez Él me ha llenado De amargura Y me ha embriagado Con ajenjo Este pobre no podía cantar Él me ha vestido De alegría Sino que él tenía que cantar Él me ha llenado De amargura No cantaré Pero lo tremendo Pero lo tremendo es Que lo ha embriagado Con ajenjo Usted que sabe mucho De la Biblia Y de todas estas cosas ¿Qué es el ajenjo? ¿Qué es el ajenjo? ¿Qué es el ajenjo? Amarguísimo ¿Alguno de ustedes Ha probado el ajenjo? ¿Quién probó el ajenjo? ¿Y cómo es? Amargo Para el surco Y para levantarse al alba Yo nunca lo he probado Pero todas Todas las referencias Que he leído Dicen que es algo Muy amargo Y entonces Me deja ver Que Puede haber Una embriaguez De amargura ¿Por qué vienen Las amarguras? Lo hemos platicado Muchas veces Dígamelo Por favor Yo quiero Estoy haciéndolo Un examen ¿Por qué vienen Las amarguras? Por injusticias Por injusticias Pero Sí La falta de perdón Es una especie De De consecuencia Pero Cuando a uno le hacen Una injusticia Eso puede ser La clave Para llenar El corazón De amargura Sí Pero en la herida Te la hicieron Por una injusticia Te Atravesaron Una espada En tu corazón Por una injusticia Que te hicieron Y entonces Si uno no para eso Hermano Cualquier cosa Que le vaya sucediendo En la vida Lo va añadiendo Y lo va añadiendo Y lo va añadiendo Hasta que se embriagó ¿Cuántos saben Que hubo un accidente Horroroso En estos últimos días Yo Estuvimos con los pastores Con todos los pastores De la misión Con los que pudieron llegar En Jutiapa Inaugurando El nuevo templo De la iglesia En Jutiapa Y el señor Nos visitó De una manera Extraordinaria En la tarde Que fue nuestra actividad Y en la noche Fue Pero yo Yo estaba asustado Hermano Y yo decía Pero ¿Dónde me salen Todas estas palabras? Nunca las había considerado Y Hasta hubiera querido Traerme el cassette Ni siquiera sé Si lo grabaron Porque Pues yo fui edificado Y yo sentía La unción de Dios Manifestada Y dije Que barbaridad Me quedé impactado El día siguiente Estuviste En la noche Estuviste Fue tremendo Hablamos De un tema Que le puse El dominio Sobre la noche Porque lo que pasa Es que Dios Hizo el día Y la Biblia Dice que Dios Que fue La tarde Y la mañana El primer día Y vio Dios Que era bueno Pero no dice nada De la noche O sea que Dios no dijo Que la noche Era buena Solo dijo Que el día Era bueno Entonces más adelantito En el cuarto día Viene Dios Y dice Que hace dos lumbreras La mayor Para que señoreara En el día Y la menor Para que dominara En la noche Entonces nosotros Pasamos por noches Pero si tenemos Luna Si somos luna Sin luz propia Sino que reflejada Del sol de justicia Entonces podemos Señorear En medio de la noche Bueno a mí me gustó El mensaje Realmente Pero lo que le quería Contar es lo siguiente Que fue A mí me gustó El día siguiente Está el accidente Y un hermanito Hijo de una De las hermanitas De la alabanza Iba en el bus Y se murió Y entonces Cuando yo empiezo A averiguar El muchacho Era un muchacho Sano Muchacho Que le servía A Dios Veintitantos años Consagrado Al Señor Y consagrado Al servicio Estudiando Esforzándose Trabajando Un hombre de bien Y la madre Desde luego Llorando A todas luces Si nosotros Lo vemos así Humanamente Uy que injusticia La vida Y ella se hubiera Embriagado De amargura De ajenjo En su lugar Cuando le empecé A hablar Hermana Y toda la cosa Empiezo a oír A una mujer Decidida Por la causa De Cristo Dolida Llorando Pero diciéndome Que ella iba a aprovechar Ese momento De dolor Para ella Para testificarle A todo Jutiapa De que hay un Cristo Que es una esperanza Para los que se van De esta tierra Hermano Y yo le decía Muy bien Eso es lo que Tiene que hacer Y déle Que estimase A los ojos De la muerte De sus santos Y que Mare el justo Y no hay quien Comprenda Que delante Del mal Es quitado Y entonces Y a medio ánimo A mí también Y ya Hasta tenía ganas De irme en la noche Para allá Pero dije Yo tampoco Tampoco Pero Tú debes de ponerle Un alto Debes de ponerle Un alto A A A la murmuración En contra De las cosas Que te acontecen Si no están De acuerdo A tu expectativa De lo que Representa para ti Bueno Te pasó algo malo Robaron el carro Quizá Te quitaron el trabajo Quizá Tuviste un grave problema En tu hogar Quizá Que se yo Todas las Dolos Quizá Pero una cosa Yo sé Sin el quizá Que no hay despropósitos Para los que amamos A Dios A veces nos quedamos Sin comprender ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Señor? Si te voy buscando Si yo te amo Señor Tú eres mi vida Y ¿Por qué? No entiendo Señor A veces nos quedamos Sin comprender Pero lo que sí Tenemos que saber Comprender Es Que Dios No tiene despropósitos Para tu vida Si tú lo sabes Si tú puedes decir Pues yo Tengo que proclamar Que Jehová Mi fortaleza Es justo Y que en él No hay ninguna injusticia Como dice el Salmo Si tú puedes proclamar Eso constantemente Aún en los momentos Problemáticos De tu vida Entonces Nunca te vas a llenar De amargura Nunca 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 te vas a llamar No te vas a embriagar De ajenjo Entonces cuando yo digo Mirad que vuestros corazones No estén embriagados No estoy diciendo Que se van a poner A chupar vodka O que se yo Yo lo que le estoy diciendo es Tenga cuidado No embriagarse Con la amargura ¿A cuántos de ustedes Les han pasado Cosas lindas En la vida? ¿A cuánto les han pasado Cosas feas? Pero le voy a decir Las bonitas Cosas que te han pasado Y las que tú consideras Que son feas Dios estaba al tanto Cuando hubo esa enfermedad En ese tu familiar Ahí estaba el Señor Y no te lo sanó Entonces mucha gente Se enoja con Dios Pues no me oyó ¿Por qué a fulano Si lo sanó? Y a mi hermano No lo sanó Y ahí no se me olvida Lo que nos contaba Nuestro pastor Que él oraba Por su papá Que se enfermó Y estaba Y no se Dice mi pastor Yo oraba Por la demás gente Y se sanaba Y oraba por mi papá Y no se sanaba Más se enfermaba Entonces dice Que le llegó a preguntar Y el Señor Le dijo Cuando yo no sano Un cuerpo Estoy purificando Un alma Entonces Dios No tiene despropósitos No te embriagues Con la amargura Mejor Embriágate de amor Con él Porque eso si se puede Según el cantar De los cantares Dale un aplauso Al rey bendito Ya lo voy a dejar En paz Veníme un ratito Este Este Déjeme Explicarle otra cosa Porque Hoy si tenemos que ser Puntuales Hombre Porque El otro culto Empieza a la una Y entonces Estamos presionados Por eso Cuando lleguemos allá Al mundo E Venecer Ya no vamos a estar Tan presionados Digo yo O tal vez Sí va Como en todos modos Nosotros somos Groseros Para poner El montón de ministros A predicar Creo que Mejor no le ofrezco Nada Miremos este Estos proverbios Si no te Embriagas de amor Con el Señor Te puede pasar esto Capítulo 7 Versículo 13 Y descarada Le dice Este es en el 7 13 Descarada Le dice Verso 18 Ven Embriaguémonos De amor Hasta la mañana Deleitémonos Con caricia Y hasta aquí En el capítulo 7 Está hablando De la mujer ramera Entonces Hay gente Que no chupa Pero están Bolos Porque se Embriagaron De adulterio De fornicación Y todavía Dice No, no, no Mire Yo gracias a Dios Eso sí Yo nunca le puse Ni a la marihuana Ni a la cocaína Ni al pegamento Ni al guaro Mi vicio Fueron las mujeres Dice Como Diciendo Entonces A ese tal Hay que decirle Bolo Se embriagó Con la ramera Y la Biblia Dice Que nosotros No debemos De embriagar Nuestro corazón ¿Con qué cosas? No, no, no ¿Y de ahí? ¿Glotonería? ¿Embriaguez? ¿Qué más? Preocupación de ahí ¿Cuántos quieren botar cargas hoy? Solo déjeme así rapidito Porque después tengo que predicar Cómo se botan Y cómo Pero aquí Solo estoy definiendo Cuáles son Por lo tanto Di a los hijos de Israel Yo soy el Señor Y yo Os sacaré Debajo De las cargas De los egipcios Y os libraré De su esclavitud Y redimiré Con brazo extendido Y con juicios grandes Entonces A veces tenemos Cargas de los egipcios Hermano Pero Dios es bueno Mire, yo los admiro A ustedes Que no están trabajando A tiempo completo Porque Bueno, yo tengo 20 años Estar trabajando A tiempo completo Tengo un poco más de tiempo Estar trabajando para el Señor Pero a tiempo completo Tengo 20 años Este año Cumplo 20 años De edad Este año Cumplo 20 años Estar trabajando A tiempo completo Y de veras Que Como dice ese corito Parece que fue ayer Hermano Pasa el tiempo Rapidísimo Entonces Yo trato Con Con El Señor Llama a tiempo completo Para que uno pueda Consagrar Cambiar su mente Y poder orientar Y guiar a la gente Pero Hermano Yo trabajé También en lo secular Y yo sé Lo pesado Que es La carga De los egipcios A veces Sobre todo Cuando hay un enemigo El evangelio En el trabajo ¿Verdad? Que Molestemos a aquel muchachos Pongamos ¿Qué música es la que no le gusta? Hasta Mañana traigo el cidio Yo lo sé Original Porque Su pastor Dice que diga no A la piratería Hermano Y se lo oye Porque oye Yo no sé Si ustedes saben Pero ellos oye Y gloria a Dios Que oigan Porque si oyen Tarde o temprano Se van a convertir A mí me ha pasado Ya por lo menos Dos personas Me han testificado Que había un señor Que no sé si había Hay o habrá Un tipo Que me hace burla En una de las radios Y entonces Me dijo Yo Lo oí a él Y lo oí a él Y me gustaba oírlo Entonces un día Alguien me cambió la radio Y entonces Empecé a buscarlo Y lo agarré a usted Cuando estaba predicando Y creí Que usted Era él Y me quedé Oyéndolo Y me convertí Dos personas ¿Me han contado eso? Dios usa cualquier cosa Dice No Dios usa La Biblia dice Que Abalaam Hablando de cargas Dice Y Abalaam Una muda Bestia De carga Reprendió La locura Del profeta Entonces Cuando hay Profetas Locos Dios les habla A través De mudas Bestias De carga Ese no soy yo Es el otro Porque yo he puesto Mis cargas Delante Del Señor Jesucristo Jehová Dice Que llevará Mis cargas Entonces Fíjese pues Dios te sacará Debajo De esas cargas Hermano Hay jefes Que te llevan Mal Porque eres cristiano Y te empiezas A hacer la vida Cuadritos Y lo que termina Sucediendo Es que el jefe Se va Yo tengo Testimonio En esta iglesia Pero no Los voy a comentar De varios hermanos Que les ha pasado eso Su jefe Lo se hacía A la vida Cuadritos Por cristianos Y se tuvieron ¿Por qué? Porque Dios Les quitó La carga De los egipcios Pero así Rapidito Ya lo dejo En paz Y tomamos La santa cena Este es Importantísimo Está íntimamente Ligado con el anterior Dice No es más bien El ayuno Que yo escogí Desatar las ligaduras De impiedad Soltar las cargas De opresión Entonces hay cargas De opresión Hay cargas De embriaguez Hay cargas De Egipto Hay cargas De piedra De molino Hay cargas De leña Entonces hermano Amado Nosotros tenemos Que considerar Si verdaderamente Nuestros corazones No están cargados Para que entonces Podamos atender La invitación De señor Venid a mí ¿Cuántos quieren Venir al señor? Yo quiero llegar Al señor Pero tenemos que llegar En diferentes Posturas Definitivamente En nuestro corazón Pues Y una de ellas Es ¿Estás cargado? Porque si estás cargado Tú tienes que saber Cuál es la carga Que tienes Para depositarla Y decir Yo no quiero Ya no la quiero Porque yo no puedo Estar En un lugar Tan santo Como la mesa Del señor Con un montón De cargas Entonces En esta oportunidad Yo quisiera Ministrar Yo quiero Ministrar Primeramente Para que votes Tus cargas Yo te expliqué Unas aquí Pero el Espíritu Santo Que es Tan extraordinario Tan hermoso Tan sobrenatural Porque es Dios Este Ese bendito Espíritu Puede Estarte hablando A tu corazón Cuáles son las cargas Que tienes O que has tenido Entonces yo te quisiera Suplicar Que mientras Hay un fondo Musical acá Cierres tus ojos Y empiezas A meditar En esta En esta pregunta Que te quiero hacer Tienes alguna carga Que necesitas Deshacerte De ella No solo Las que yo expliqué Sino que Las que te explicó El Espíritu Santo Hay alguna carga En tu vida Si la hay No Por favor No continúes Así No continúes Así Deja tu carga A los pies De Señor El libro De los salmos Dice que Jehová Llevará Nuestras cargas Puede ser una oración Padre En el nombre de Jesús Yo te suplico Que por tu Espíritu Santo Tú le reveles A cada uno De los presentes Cualquier tipo De carga Que ha estado Quitándole El descanso Y ha estado Produciendo Un estrés Innecesario En su vida Aquelas cargas Señor Que casi se han vuelto Obsesión Pasando por opresión Pero Pero ya Se han vuelto Obsesión Compulsivas En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Yo te pido Que le reveles A estos Tus hijos Y tus hijas Cualquier carga Y que les permitas Votar esa carga En el nombre De Jesús Hermano Le he pedido Al Señor Y ahora te hablo A ti Si ya distinguiste Tu carga Vótala Y dile al Señor Señor Yo voto Esta carga Yo voto Esta carga Yo voto Esta carga Vótala Vótala Oh Señor Señor Bendito Déjame decirte algo Los que no tienen La capacidad De botar La carga La van a terminar Botando En medio De una tormenta Como les pasó A los marineros Que llevaban A Jonás Que para aligerar El barco En medio De la tormenta Botaron Su carga Como le pasó En Hechos 27 A los que Llevaban A Pablo Que para aligerar El barco Y salvar Sus vidas Tuvieron que Botar La carga Pero ¿Para qué La vas a botar En la tormenta? Vótala ahorita En el nombre De Jesús Bota tu carga En el nombre De Jesús Bota tu carga Porque lo que Viene después Es grandioso Porque no te Quedará sin carga Sino que te vas A quedar con una Carga ligera En el nombre De Jesús Bota tu carga Gracias Señor Padre bendice Los alimentos Estos elementos Pan y vino Que van a ser Distribuidos Te pido que te pongas De pie hermano Amado por favor Que van a ser Distribuidos Se los ruego Señor En el nombre De Jesús Que los santifiques Que los Purifiques Y que permitas Que sea Una comida Espiritual Que produzca En nuestro corazón El beneficio El beneficio De el examinarnos Más a vosotros Los que Teméis Mi nombre Nacerá El sol De justicia Y en su sal Traerá salvación Ministerios Ebeneser Presentó Con el apóstol Sergio Enríquez Repórtenos al teléfono 2379 8500 O escríbanos por internet A la dirección Oficina Arroba Ebeneser Punto Org Punto G Gracias por su sintonía Oficina 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 Oficina